Las hienas son animales que a pesar de no tener un tamaño muy grande son extremadamente agresivas. Su simbolismo onírico está relacionado a las bajas pasiones, a las traiciones y a los sabotajes. Soñar con una hiena es señal de que pronto se presentarán una situación en la cual tendremos que cuidarnos de algunos compañeros o colegas de trabajo, pues es posible que busquen la forma de dañar nuestra reputación y sabotear nuestro trabajo. Soñar con una manada de hienas indica que algunas personas que consideramos sinceras y honestas están actuando de forma hipócrita. Se muestran sinceras y atentas en nuestra presencia pero una vez damos la espalda se valen de calumnias y chismes para crearnos mala fama. Soñar que escuchamos la risa de una hiena indica que alguien nos está causando alguna clase de daño y se burla de nosotros. Los sueños en donde damos muerte a uno de estos animales son señales de que lograremos hacer frente a las personas con malas intenciones que nos rodean y saldremos victoriosos. Si la hiena nos hiere o lastima es indicio de que a pesar de nuestros esfuerzos nuestra reputación podría verse gravemente afectada.